bueno entonces terminamos aquí en sol el vídeo anterior entonces este dedo ya lo tiene preparado él para hacer este si este que está aquí es si también fa sostenido el famoso fa sostenido si que tenemos aquí entonces hacemos si la séptima mayor si séptima mayor la otra vez pero de este jueguito vamos aquí a esto esto realmente es dos sostenidos menor por la quinta bemol la segunda nota verdad la segunda acordes fíjese esto es sol esto es mi este es do sostenido y lo hace así ahora lo haces y lo mismo entonces si vamos al quitar estos dedos lo hace así entonces aquí que es si bemol o la sostenido con do sostenido y la dominante de si que fa sostenido menor fa sostenido séptimo perdón fa sostenido mayor séptimo todos los dominantes son mayores y séptimo entonces repasemos hasta ahí veis así suena mejor veis más 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 elegante y 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 fácil, ok, dejemos ahí para hacer videos cortos y que no se tardan.